¿Estás bien? ¿A quién viste a ti? No, pero hay un hombre fuera. Levy, hay que ir. Dejame sola. Levy, puedo verlos. No está seguro aquí. Por Dios, Levy. No conseguí decirle adiós. Ven aquí. ¿Tienes una idea? Quédate aquí. Cuidado a Levy, ¿vale? Voy. Te dije que había algo en esta habitación. Es una casa humana. Ahí es donde cortan la carne humana. Lo dijo asustado. Tomamos un arma. Pues yo prefiero la Scythe, el chico, perdón, pero... No. Entonces, ¿qué es el plan? Ese maldito es tan acostumbrado en su rato, que probablemente podríamos despegarlo en él. Solo estén detrás de mí, en caso de que cualquier cosa se despegue. Cuando llegamos a la frente, grabamos la arma. Suena bien. Ok, ¿Estás listo? Que está... Que está... Que está... Que está... Está tan enfocado en este... Su propio... Oh... Una taser. Ah, solo puedes llevar un arma, ok. Ehm... Bueno, sí que hay que tomar su arma y... E ir por él. Ok, ¿Estás listo? Sí, vamos. Estén cerca. Que está desconcentrado, entonces pueden tomarlo los dos juntos. Tengo la taser para... Vacas. ¡Vacas! No, 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 no. Si, por favor hazlo ahora. Lee, fúcuta. ¿Dónde está Dani? Ok, los dos juntos. ¿Dónde está mi familia, tío? No puedes tenerlos. Necesitamos el vano. ¡No! ¡No puedes! ¡Lee! ¡Vamos! Solo iré. No estaré cerca de atrás. No estaré cerca de atrás. ¿Dónde está mi familia? Corre, no me quedaré atrás. ¡Ah! ¿Ves? Entiendes eso, ¿no? ¡Puedes tener a mí! ¡Es como funciona el mundo ahora! ¡Date parte a ti mismo! ¡Puedes comerme a mí! ¡Esa locura mujer en los bosques trató de acercarme y la maté! ¡Esa mierda nunca lo conseguí! ¡Esa locura! ¡Esa locura a mi mejor trabajo! ¡Tienes que mantenerme vivo! ¡Si me matas, la carne se despegada! ¡No puedes comerlo! ¡Ya estás despegada! ¡Hazlo entonces! ¡Sé que puedes hacerlo! ¡Has visto que haces hacerlo! ¡Pues ya, güey! ¡No! 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 Cuidaré a Clementine. Bueno. Perdón que luego no traduzco, pero hay cosas que parecen obvias y luego se me olvidan además. ¡Cai, me has! ¡Un bes charging! ¡Uro dem기에! ¡Y ello han dejado a caerlo! ¡Que diante! ¿Están cajando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿No quieres hacer esto? ¡Suscríbete y dejármelo a mí! ¡Para de ahí! ¡Me quiero decir que...! ¿Tienes que terminar así? No tiene que terminar así ¡Me voy a matar a Ellie! ¡Me voy a matar a Ellie! ¡Hay un zombie arriba! ¡Suscríbete! ¡No hagas lo inocente! ¡No hagas lo inocente! ¡Va, Brenda! Por favor, escúchame. ¡Yo lo haré! Por favor... ¡No hagas lo inocente! ¡No quiero matarte, Ellie! Por favor, no hagas lo peor. ¡No hagas lo peor! ¡No lo enocente! Es bastante obvio lo que dijeron, lo deje ir bien Cálmate Solo queríamos gasolina Lo hubieran disparado Oh, madres Los voy a electrocutar No vas a electrocutar cabrón, bueno quieren ver como se electrocuta alí ¡Lelly, ayuda! No me voy a ayudar No, me van a electrocutar Jeje, que mal pedo Pero el otro tipo también se electrocutaría porque me estaba atacando No, no, no Volker No, no voy a dejar, no voy a dejar hijo de puta No, no voy a dejar hijo de puta Ayúdame, Lelly Ayúdame Pinche perra, no me vas a ayudar Lenin No 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 ¡Esto! 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 ¡Vamos! ¡Jesús, Lee! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Es todo lo que tienes, Lee? ¡Esto no es mierda! ¡Vamos! 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 ¿Qué significa? Lee? ¿Qué significa? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Estoy gracias por aparecer cuando leesis! ¡Estoy gracias por aparecer cuando leesis! ¡Estoy gracias por aparecer cuando leesis! ¡Nos hemos de estar juntos! ¿Estían realmente mojadas personas para comida? Sí, y Clementine ate algo. Ah, es mi culpa. Yo paniqué y no me detené. ¿Vale ustedes capaz de salvaje algo bueno de la agricultura? No, realmente. St. John's tomó todo lo que tenía antes de que el lugar se despejaba completamente con walkers. Oh, yo conseguí grabar algunas de tus cosas, cuando Brenda no estaba buscando. No funciona. ¿Tienes un uso para eso, Doug? No, es solo un camcorder básico. A save-lots, cheapy. Déjame verlo, ver si puedo hacerlo funcionando. Solo estaban discutiendo de qué pasó ahí, de que Clementine comió carne, de si lograron encontrar algo que valiera la pena, y la señora agarró la cámara que tenía allí, aunque no agarraron la herramienta, entonces no está muy bien. Pero... Va a ver si puede arreglar la cámara. Y este... ¿Cómo estás haciendo? Sí. Estoy bien. Estoy bien. Solo no es tan joven como yo era. Hán, vayamos adelante y dame y Lee un segundo. Hay fallout. Para matar a papá de Lily? Sí. Yo diría que así. ¿Qué piensas? Eh... La cagamos. La cagamos. La cagamos. ¿Tienes que matar a esos hombres? Sí. Ellos eran malos hombres, Clementine. Ellos mataron a Mark, y ellos iban a matar a todos. Ellos tenían que parar. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí. Creo que así. Hey, papá. ¿Qué es ese ruido? Parece como un auto. Por favor, no más extraños. Por favor, no más extraños. Ah, un coche. Pero, qué pedo. ¿Hola? Están del otro lado. Y nos van a atacar. Eso creo. No. Oh, chato. Baby, tienes que ver esto. Hay un montón de comida y de suplementos aquí. Esta comida puede salvar a todos de nosotros. No todos de nosotros. Mira. No sabemos si estas personas están muertas. Si vuelvan, entonces somos solo monstruos que salieron de los bosques y arruinaron sus vidas. Esto no es nuestro. ¿Qué tal si no lo abandonaron? No te preocupes de nada, Ducky. Es nuestro ahora. Es abandonado, Ducky. No te preocupes. ¿Qué tal si no lo abandonaron? 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 ¿Qué tal que es de alguien que regresara? Ay... No sé. Diré que no hay que llevarnos por ahí. ¿Qué? ¿Tienes un día en el que el resto nos hemos perdido? Sobreviviremos Los demás tomaremos esto Tomálas ¿Batterias? Here Got it? Yeah, I got it Lee, there's a hoodie in here, could probably fit Clementine She's good, thanks Whatever man, it's gonna get cold out eventually Here Clem, want some... batteries? Eh, there's... A chum... A chum... That could leave Clementine Because soon there will be cold And Clementine decided not to take it If he wants to take batteries Hey Lee You know that camcorder? I got it working You might want to see this Ah, the camcorder, yeah To see what it has for video Jake, Bart, Linda, and all y'all fuckin' sickos from the save lots They call y'all bandits but you're fuckin' rape- What? Oh darling baby, look at you Look... at... you Oh, you need a mama, sweetheart We won't let them bandits get you, will we? No Okay Where's your hat? I don't know Can you help me find it? Do you really need it? My dad gave it to me for my birthday I promise Y'all thinkin' you're safe? Sittin' there actin' like things are the way they used to be The dead don't kill their own It's the livin' you gotta be afraid of The people I used to call friends The people who just... Don't worry little girl Bandits got their eye on that dairy As long as they keep getting food from them You'll be safe I promise Already she just died But she says she is protecting her She's like looking like a daughter And I think I didn't understand you well But... Very close Usually when the house of the house They'd receive food They'd be saved the bandits But now when they die The house of the house of the house They'd be saved The bandits will not enter the camp Now she's killed The Making is done, brother Nothing left No, no, no. No, no, no. No, no, no. Adiós.